Representantes de las direcciones tanto provincial como regional de educación, de la DINSE, de la Municipalidad de Cuenca, se reúnen de manera permanente buscando identificar las necesidades en cuanto a infraestructura educativa que mantiene la región. Se prepara para el efecto un proyecto que será expuesto al régimen para solicitar los recursos que permitan superarlas. Nosotros estamos hablando de educación de 10 años de básica y todavía las escuelas siguen manteniéndose hasta el séptimo de básica, entonces estamos procurando ver cómo vamos avanzando en este proceso que es de mejoramiento de la calidad, por un lado para permitir desconcentrar ciertos establecimientos que tienen demasiada demanda, ¿no es cierto? Entonces la idea es que el bachillerato se convierta en un espacio de bachillerato. El proyecto se aspira, se ha presentado a la ministra de Educación en este mismo mes de junio. Las gestiones para canalizar los recursos arrancarán inmediatamente. Tenemos ya delimitadas las intervenciones, cuáles serían los establecimientos que tendrían que ser fruto de esta intervención. De acuerdo a datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la gente continuaría optando por vivir en las ciudades, de allí la sobrepoblación en las urbes y en las escuelas, que en estas funcionan, por ello que se procurará superar falencias de infraestructura educativa para equilibrar la demanda de alumnado. A la par no se descarta convenir con otras carteras de Estado como la de obras públicas, para mejorar la vialidad que conduce hasta los centros educativos.